Linda su placita en su panorama Linda su placita en su panorama Con su templadera en sus tres lagunas Con su templadera en sus tres lagunas Llegando a Marayhuaca por los tajonales Llegando a Marayhuaca por los tajonales Ahí se encuentran recuerdos del Inca Ahí se encuentran recuerdos del Inca La propuesta que parte de la forestación con el pino radiata fue replicada en la comunidad San Isidro de Marayhuaca en la provincia lambayecana de Ferreñafe Se viene trabajando desde el año 1994 en esta experiencia Producción, procesamiento, industrialización y comercialización de los hongos comestibles de la especie Boletus del Pinus Radiata como una clara alternativa para disminuir la extrema pobreza La capacitación, asistencia técnica, acompañamiento y monitoreo llega a través de los profesionales de agro rural, antes PRONAMACH un organismo del Ministerio de Agricultura cuya misión es impulsar estrategias, actividades y mecanismos que permitan mejorar los ingresos y la calidad de vida de las familias rurales Empezó una plantación normal de pinos y se hubiera quedado así y después vinieron los campesinos y vieron los hongos que crecían en la base de los pinos Entonces ahí estuvo el Estado para alentarlos a ellos primero con la forestación después alentarlos en darles un valor agregado y ahí estuvo el profesional, el jefe zonal y de ahí viene el rol de comunicarlos con los posibles compradores A esa vez agro rural ha tenido un papel muy importante en lo que es la normalización y el permiso sanitario Hoy en día ya hay dos marcas Una más está la Casa Banquero que es un empresario privado que lo comercializa y la misma comunidad que ya va a tener su propia marca Establecí contacto con una persona que salía un email ahí Bernadino Lalopú que es la persona que está asesorando a la comunidad en este producto que la verdad ha resultado extraordinariamente bueno porque aparentemente la altura, la altitud de 3.600 metros donde se encuentra esta comunidad hace pues que los hongos tengan características bastante especiales en cuanto a olor y perfume y sabor tiene un sabor muy intenso El hongo tiene 20,32% de proteínas 3,66% de grasas 53,58% de carbohidratos Hemos podido calcular nosotros aquí con la comunidad más o menos que estamos sacando entre 1.500 a 3.000 kilos de hongo fresco por hectárea tenemos en la comunidad ya instaladas 700 hectáreas o sea 700.000 plantones de pino entre 1 a 15 años de edad cuando inició esta reflexión con la comunidad hemos encontrado estos hongos antes no se utilizaban para nada Antes de la producción, antes que se conocía el hongo comestible acá, antes de eso la gente salía a otros sitios a rebuscarse por satisfacer sus necesidades tenían que ser obligados, tenían que salir a otro sitio pero hoy en día gracias a Dios y gracias a las instituciones que nos apoyan por Namash por parte de la región y todo ello ahora ya pues acá ya la gente se queda en detenerse acá no más en la recolección de hongos muchos trabajos que hay acá en trabajos forestales acá no más nos quedamos entreteneros en el trabajo En un comienzo nos fuimos a Porcón a ver la tecnología porque a nivel del Perú solamente Porcón era la que comercializaba estos hongos la diferencia entonces nosotros le dimos un toque más de tecnología entonces lo que hacemos es aprendimos ahí con ellos cómo cosechaban el hongo y cómo lo deshidrataban Aprendieron también que mientras haya humedad las esporas de estos hongos se activarán para cumplir la simbiosis con el pinus radiata es decir, en épocas de lluvia habrá mayor producción como refiere Bernardino la cosecha es durante todo el año con picos altos durante los meses lluviosos que son más o menos desde noviembre hasta abril Por ejemplo, ¿cómo es en el caso de los hongos? ¿Todos van a recoger? ¿Todos se envasan? ¿Cómo se organizan para trabajar? Bueno, sé que en cuanto a recolección de los hongos son personas encargadas que salen a recoger mientras hay otros que trabajan en la planta son otros encargados todos tienen su turno que podían trabajar en este manejo de este producto ¿Y todos reciben el beneficio? Bueno, todos recibimos no hay ninguna división no tenemos ninguna clase de individualismo nada aquí todos trabajamos unidos todos aprovechamos igual RECORDO Encontramos dos especies de este hongo, en la cual es esta especie que ustedes ven acá, que es un hongo mucho más carnoso, que es el Boletus edulis. Tallo grueso, sombrero amarillo blanco. La otra especie también altamente nutritiva que hemos encontrado en esta plantación de pinos radiata es el Boletus lúteos. Tallo delgado y marrón, sombrero amarillo marrón. Estos dos tipos de hongos son los que se procesan en Mara y Huaca. En esta tarea que ha asumido la población, se ha formalizado también la Asociación Conservacionista, que integra a los pobladores y que ahora cuenta con un vivero en el que se trabaja en conjunto, por ejemplo, haciendo el desvierve. Además, la planta piloto de procesamiento de hongos comestibles que se ha instalado en este poblado, a 3.300 metros sobre el nivel del mar, es la única que existe en el Perú. Y una buena noticia, gracias a los especialistas de agrorural y a su apoyo logístico, se cuenta también con todos los permisos sanitarios para operar. Cuando viene del hongo de campo, y